tremendo agarrón se toparon loret de mola con epigmenio y barra loret de mola envía a su reportero de latinos y epigmenio y barra salió a tundirlo yo no hablo con calumniadores con mentirosos hasta utilizó otra palabra por ahí vamos a escuchar esto fue lo que sucedió el primero buenos días arturo cerda de latinos no hablo con panfletos alguna opinión respecto a nuestra investigación y la flexibilización no es investigación nada sin nada es investigación es mentira señor es falso lo que presentamos nada le estoy diciendo que no le voy a hablar a latinos punto con calumniadores y mercenarios de la información no hablo es una mentira bienvenidos amigos a una nueva vida información más mi nombre es jesús domínguez reportándoles para estadística política antes que nada te deseo que tengas un excelente día de igual manera te invito a que le den me gusta al vídeo y lo compartas en tus redes sociales pues amigos se toparon agarrón entre pigmenio y barra loret es un mentiroso calumniador de hecho utiliza otra palabra epigmenio y barra para pechos para fletos algo así te lo vamos a encontrar pero me pareció más de acuerdo que es un hinche mentiroso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso y para el día de hoy vamos a tener aquí a un invitado pues muy especial a nuestro amigo álex sabido del canal vecino político pues un saludito que le des a la banda tal amigos cómo están soy álex sabido muchísimas gracias a jesús domínguez por permitirme nuevamente estar aquí en su espacio compartiendo con ustedes con su gran comunidad y pues como bien comentas el pigmenio y barra no se dejó intimidar por esta gente de latinos porque es como si no sé carlos al arraqui quisiera preguntarnos algo no o sea yo que te voy a responder si sé perfectamente bien qué es lo que quieres quieres nada más de entrada sacar de contexto hasta alguna respuesta que haya podido dar el pigmenio y barra eso es lo que buscan realmente estos reporteros pues el pigmenio y barra no se anda con rodeos ni con tapujos se lanzó directamente así contra el reportero de latinos de hecho loret muy molesto publica el día de hoy el siguiente tuit a pesar de que este vídeo salió ayer publica el pigmenio con el sello de la casa ataca vean lo que pone ataca insulta pero no desmiente yo aquí sí sí realmente pues pusimos una palabrita hinche mentiroso o no me van a decir que si tuvieran a loret de mola que le dirían de frente yo creo que fui moderado pero el primero y barra utiliza otra palabra que la verdad disculpe mi ignorancia no sé qué le dijo no se entiende muy bien de hecho estábamos buscando qué le dijo que le dijo y a lo mejor es una palabra que pues yo no he escuchado todavía o es utilizada por otras partes y así le salió a responder el pigmenio esto porque fue cuestionado por el reportero de latinos por lo del supuesto préstamo de 150 millones de pesos o sea para 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 latinos eso es corrupción un préstamo de 150 millones de pesos que primero y barra tiene que pagar mes con mes o no sé cómo sean los pagos con intereses eso es un delito pedir dinero prestado bueno para loret esto fue lo que pasó vamos a escuchar el siguiente segmento vídeo a continuación vamos a descuadrar la imagen intencionalmente por los derechos de autor escuchemos hoy claudia shaman sostuvo un encuentro con empresarios en tijuana a ese acto acudió el productor de telenovelas y propagandista estrella de lópez obrador el pigmenio y barra el reportero de latinos nuestro compañero arturo serra quiso preguntarle sobre el escándalo de los 150 millones de pesos que le dio el gobierno obradorista a través de banco mext durante la pandemia y como nunca pagó ese crédito al grado que le dieron facilidades para que lo pague el próximo sexenio el primero y barra reaccionó con descalificaciones con insultos pero cuando se le preguntó de forma directa si la información era mentira evadió a responder el primer día buenos días arturo cerda de latinos respetuosamente no no hablo con no hablo con panfletos y alguna opinión respecto a la investigación y la flexibilización no es investigación nada sin nada es investigación es mentira señor es lo que presentamos nada le estoy diciendo que no le voy a hablar a latinos punto con calumniadores y mercenarios de la información no hablo es todavía que te llamó la atención panfletos no hablo con panfletos eso lo dice es lo que le dice no hablo con panfletos y de según el google de panfletos es un livelo difamatorio y qué es un livelo bueno mentiroso no si son gente que se dedican a eso a difamar que eso es lo que hace precisamente latinos ahí está planfleto un livelo difamatorio es una calumnia calumnia y libelo son dos formas de difamación distintas la calumnia es una información hablada y libelo es su forma escrita ah miren libelo difamatorio vendría siendo como que una columna no o un escrito de mentira el de elena chávez por eso les llaman libelos a los libros de elena chávez por las difamaciones no hay no hay nada no hay ni un sustento por eso es que epic menu así les responde no hablo con panfletos y pues honestamente tiene toda la razón del mundo insisto contestarle a latinos a sabiendas de quiénes son que están por quiénes están patrocinados y cuál es la intención fueron a increparlo nada más realmente fueron a tratar de sacarlo de su zona de confort cuando apenas ve el micrófono el micrófono rosadito y es así en el plano no a mí me llama la atención de todo el video esa parte de panfletos le digo epimenio fue más educado nosotros nos pasamos de lanza bueno yo me pasé lanza y le puse hinche mentiroso porque si vieran a lore de mola de frente que le dirían amigos díganme que le dirían yo creo que hasta me quedé corto pero lo que sí es que al final del video epimenio y barra se voltea y le dice o sea pongan lo que dije o sea le vuelve a recalcar que pongan lo que dijo él porque siempre tienden a pesar de que son pues entrevistados llegan a su casa perdón llegan a su trabajo y le agregan cosas de más y luego distorsionan todo y no ponen lo que es justamente en esta parte es donde sale epimenio y le dice ponga lo que dije porque ya se va epimenio y aquí le dice vean ahí se va y regresa diga lo que dije eso es lo que le dice y lo advierte no hablo es una mentira diga lo que digo no le pregunto con calumniadores y mercenarios de la información no hablo no le pregunto hasta la señora de acá al lado está para el micrófono dije ay se van a armar los madrazos acá porque hasta se hace un lado así de que pex no hablo es una mentira vean la señorita que está acá con su bolsa diga lo que digo no le pregunto con calumniadores y mercenarios de la información no tómala enfrente de todos y pues para que a epimenio y barra lo hayan molestado pues está canijo de hecho no es la primera y única vez que epimenio se lo manda a decir hasta mira esta imagen está buenísima vamos a agarrarla para nos puede servir para una miniatura más adelante buenísima la foto este epimenio y barra ya habría dicho en alguna ocasión con ciro gómez leiva lo siguiente de loret o sea o el pigmenio no se anda con rodeo se lo dice de frente y en las cámaras grabado y en vivo para que quede ahí para la historia son dos cosas totalmente distintas o dos cosas que no se deben unir tú le pones a carlos loret algo que yo no admito y no reconozco que es periodista es un extraordinario periodista y tú le pones además un epite que ha documentado y su trabajo en este sexenio se va a recordar durante mucho tiempo la manera en la que ha documentado pasará al olvido a la memoria de la infamia eso lo veremos más adelante es un calumniador profesional es un calumniador profesional y ha registrado como pocos no ha registrado nada todas las bombas entre otras cosas registró a Pío López Obrador recibiendo dinero las bombas no lo registró él se lo pasaron él lo difundió se lo pasaron en este país de las filtraciones se lo pasaron ex policías y él lo presentó eso es valentía eso es periodismo yo no hablo de valentía de la palabra valentía el señor es un calumniador y hoy se enfrenta en un juzgado con un hombre que en el ejercicio de su pleno derecho dice manchaste mi honra un ciudadano más un ciudadano más no importa que sea el hermano del presidente no importa es un ciudadano más no importa este hombre se ha dedicado a manchar reputaciones o a intentar manchar reputaciones y a dar el golpe mortal a López Obradorismo cada semana y cada semana su golpe mortal se queda en dimes y dientes tú ves Pío López Obrador es un ciudadano más claro es un ciudadano más está ejerciendo su derecho en el marco legal claro y está haciendo bien está bien que lo haga que lo haga porque la calumnia la calumnia también debe ser combatida lo de él no fue calumnia lo de él fue presentado la forma en que fue presentada la forma en que fue presentado la forma en que fue presentada lo que quieras el señor estaba recibiendo dinero a ver que era para el movimiento una cosa es hacer periodismo y otra cosa es lanzar panfletos lo que hace es el de Pío no fue un panfleto todo lo que se sumó a esos videos era un panfleto y tenía una intención específica dañar a López Obrador porque la obsesión de este hombre que no es un periodista no es un periodista es dañar a López Obrador porque obedece los intereses de su patrón también que tiene una obsesión con López Obrador porque es el ariete el patrón es Alexis Nikin y Roberto Madrazo es Alexis Nikin y Roberto Madrazo si no reconocemos a estas alturas del partido que este hombre y su empresa o la empresa con la que trabaja es un instrumento de combate a López Obrador mediante la infamia y la insidia y la calumnia eso es entonces tú consideras que hace bien Pío López Obrador yo creo que cualquiera que se vea afectado así tiene derecho a ejercer a ejercer sus derechos y demandar a quien lo calumnia a quien considera que ha manchado su honra y sin eso ¿qué somos? consustancial al derecho a la libertad de expresión es el derecho de réplica y en el derecho de réplica la posibilidad de acudir a los tribunales buen miércoles buen miércoles para calentar las campañas gracias Epigmenio bueno aunado a esto Epigmenio dice toda la verdad porque hace un momento me decía aquí Manuel me dice bueno pues recuerda que recientemente salía el video de Pedro Ferriz que me comentabas si básicamente aquí escuchamos a Ciro diciendo quien es el patrón de Loret y le dice Epigmenio Roberto Madrazo no Roberto no pero sale el pelón este el señor Pedro Ferriz a decirle mientras le reclama a Loretito reclamándole que pues no está apoyando a la a la a la a la cantirrata del PRIAN cantirrata le dice le dice a la brutarga a la brutarga le dice está bien que tú encabezes este movimiento de gente que nos apoyamos entre nosotros porque te paga Roberto Madrazo entonces pues ya lo dijo ya ya su cinismo pasó a otro nivel ya lo ya no lo esconden no tiene necesidad pero pues preséntaselo para que lo escuchen realmente qué fue lo que dijo esa cosa este ¿cómo se llama? pues es es alguien es alguien mismo de la oposición no lo decimos no lo está diciendo un un lover un chairo mugroso como cualquiera de nosotros así nos dicen lo está diciendo un propio fifi Xochilover vamos a escuchar Carlos Loret de Mola Carlos hace un artículo en donde habla de que Xochitl se eclipsó y que se contagió del eclipse yo pienso que es un despropósito lo que dices Carlos mira una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que te paga Roberto Madrazo para para defender a los que no vamos de acuerdo con López Obrador eso está bien yo creo que lo has hecho y lo has hecho has sostenido con valor todos los datos que te han pasado eso está bien pero pero también date cuenta que eres un líder de opinión y un mentioso periodista no es periodista no es para nada el recopie la información se las pasan los que están detrás de Roberto Madrazo di esto sosténlo y como bien dijo el pigmenio pasa la semana después de aventar la calumnia o aventar la mentira o lo que sea y no pasa de allá ahí se queda solamente es para hacer el alboroto a nivel sociedad pero realmente no tiene ninguna prueba de absolutamente nada estaba diciendo hace poco mi mamá alguna vez has hecho el video sobre la contaminación terrible que dejó las granjas de cerdos que tiene la familia de Carlos Lore de Mola y Mérida digo fíjate que no lo ha hecho quien dice algo de eso nadie de ellos de la oposición han juzgado o criticado a Loretito y a su familia por esa granja de cerdos y toda la contaminación y la pudredumbre que tienen ahí eso se queda encerrado en el propio estado ¿por qué? porque ¿quién es el gobernador? un panista obviamente no conviene que eso salga a la luz pero pues allá está allá están las pruebas de que a este señor ni le importa el medio ambiente no les interesa nada lo único que quieren ellos es hacerse de dinero de poder de crecer a raíz de los paguitos que les hace por ejemplo Roberto Madrazo pero bueno así están así están los calumniadores y los panfletos de latinos ahorita que es con lo de la granja de cerdos hace dos días estuve en Mérida y estaba en el patio con un amigo y de repente se siente el olor bueno no sé llovió de hecho llovió y en la lluvia se sintió cuando apenas estuvo lloviendo ya nos metimos se sintía un olor así a como a circo como cuando vas al circo y antes estaban los animales porque pues ahorita ya no deben de estar pero cuando o cuando están cuando pasa la o la popó de caballo así no sé o sea le digo y hay establos acá cerca o algo así me dicen no pero pues hay así hay muchos criaderos ¿no? de cerdos de gallinas todo eso etcétera ¿no? digo se quejan mucho del Tren Maya de la supuesta pues destrucción que le están haciendo pero cuando es una contaminación por parte de alguien de la oposición como en este caso Loret pues no dicen nada no dicen nada se quedan callados escribió a Quadri hace unas horas leí que escribió el inútil ese que en lugar de haber este hecho el el Tren Maya obviamente él lo descalifica más ¿no? dice en lugar de haber hecho ese chingado Tren Maya Obrador hubiera resuelto el problema del agua o sea ellos insisten este señor Quadri insiste en que la zona sur no merece ser volteada a ver nosotros ¿para qué le hicieron un trenecito a esa gente? ¿para qué? resuelvan los problemas de aquí del centro del norte siempre han sido así ese siempre ha sido el clasismo de todos estos personas pues amigos esta es la información con esa mirada tajante de Epic Men y Barra nos despedimos les mandamos un saludo importante en este momento dejar su like somos dos mil dejen su poderoso like si hay algo que les voy a pedir de favor es eso que dejen su like en el video o darle me gusta cuando digo like es darle me gusta al video la manita arriba que está aparece ahí con eso ayudan muchísimo el canal con eso hacen magia ustedes entonces hagan su magia y denle like al video les voy a dejar unos enlaces el nuevo canal de estadística política les dejo el enlace aquí en el chat también les voy a dejar el enlace del canal aquí de nuestro amigo Manuel son dos canales ¿no? les voy a dejar dos los enlaces aquí pueden ver a nuestro amigo Manuel Alex perdón estoy cambiando el nombre a nuestro amigo Alex Sabido le dejamos en enlace también de vecino informa aquí pueden ver el video los videos que hace que va subiendo diariamente y también les dejo el de vecino político en estos dos aparece activamente él todos los días sube videos y está igual pues aquí ¿no? dándole duro a la oposición les dejé tres enlaces el de Jesús Domínguez el nuevo canal de estadística política el de vecino político y el de vecino informa pues ahí está ¿no? y pues se les agradece de antemano ya no les dejo los links de Facebook ni de Telegram ni WhatsApp se los dejo en otro video porque pues para no saturarlos de igual manera con muchos enlaces con mucho spam pues amigos esta es la información saludos a suauri suauri o espero lo haya dicho bien suachti suachti saludos a Silvia Méndez a este a Faustino Ortiz Magaña Rufina Arias Eliseo Aguilar Mónica Irma saludos también saludos a Meli Carmona a Eliseo a Cano Mar a Leticia Romero Daniel Murguato a Marcial Vega a Cano Adriana Santoyo Abseriano 26 saludos a Abseriano 26 José Parra Federico Mora Ruperto Ruiz Jafran saludos Leti Díaz Federico Roberto García Juan Guerrero Eliseo Aguilar Felipe Fernández Joel Torres Roberto Meli Jafran saludos Leocadio Pérez Tiro Castro saludos Ari Benjuda Adriana Joel saludos Raúl Martínez hasta Saltillo Coahuila pues amigos nos estaremos viendo en una próxima video información que tengan excelente día saludos Meli Carmona Cano Mar saludos nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre sean exactos si no es un fraude nos vemos hasta la próxima nos vemos en un próximo video